Hoy, 4 de julio, el huracán Beryl está terminando su recorrido a través del Atlántico. Ha alcanzado la categoría máxima, la categoría 5, y ahora va a cruzar la península de Yucatán en México. Nosotros acabamos también de publicar un artículo en la revista Climate Dynamics para documentar los cambios en el clima extremo en el archipiélago de San Andrés y Providencia, unas islas caribeñas que pertenecen a Colombia y que son las más propensas del territorio colombiano a estos huracanes justamente. Hemos mostrado que en las últimas décadas se han duplicado las tormentas tropicales, en particular los huracanes de categoría 4 y 5 que pasan cerca de San Andrés y Providencia, como el huracán Beryl. También estamos mostrando que las olas de calor se han triplicado en solamente unas décadas en San Andrés. A futuro, el clima en San Andrés va a ser más seco y más caluroso. Sin embargo, eso no va a impedir que se formen extremos de precipitación todavía más intensos, más frecuentes. Lo que mostramos finalmente es que los extremos de precipitación no necesariamente están asociados a huracanes o a eventos en La Niña en San Andrés. Entonces toca adaptar el territorio con las nuevas proyecciones que proveemos nosotros desde la Universidad del Rosario con los mejores modelos climáticos a la fecha.